¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Machaca de Cabrona. Hola, pues estamos bien contentas, bien felices, porque el día de hoy tenemos temazo. Temazo y lo vamos así, mira, a desmenuzar bien bonito. El tema de hoy, bueno, ahorita se los voy a comentar, pero primero quiero presentar a mis comadres hermosas de mi lado izquierdo, mi comadre Yare. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Yare Garza la Negra. Muchas gracias a Dulce por invitarnos a un programa más de Machaca de Cabronas. Ya, y del otro lado, Vale. Ey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ya extrañábamos estar por acá grabando y todo, platicando entre nosotras, qué chismecito. Esperemos que les guste este nuevo programa. Y mi comadre Elcita, que se integra el día de hoy como invitada especial. Bien contenta, pero déjame decirte que yo de donde vengo, uno está acostumbrado a parar así y bailar y hacerle así. Puedo bailar, comadre, te puedo bailar. Muchas gracias, entonces. Gracias, como duda de Toy Story, ¿verdad? Sí, la Barbie, gracias, besitos, besitos. No, hermana, aquí sí te van a prestar el micrófono, tú dame. ¡Qué emoción! De hecho, alcancé de esto. Oigan, pues el tema de hoy. El micrófonito. El micrófonito. Oigan, el tema de hoy. Este tema, híjole, me encanta, me fascina porque cuánto aprendí de este tema, en serio, cuánto aprendí de este tema en mi vida. La forma más... Ya es una masterclass. Sí, güey, ya doy un diplomado y su doy licenciatura, güey, porque ya soy ya toda una master. Y hasta les va a servir de curso, ¿eh? Vayan sacando su libretita y su lápiz, apunte, apunte. Aparte de chisme, esto es informativo. Es, es, es algo... Esta es información que cura, digo. La madre Lolita. Porque nosotras enseñamos cosas buenas, no solamente las chichis ni las puntas. Este, bueno, el tema de hoy, fíjense que, pues todas vamos a querer hablar al mismo tiempo, pero ahorita nos vamos a aventar un chin champú. Ok. El tema es, la forma más descarada en la que te han puesto los cuernos, y te has dado cuenta, obviamente, o la forma más descarada en que tú has puesto los cuernos. ¿Está en tiempo? Mira. ¿Cuánto tenemos una hora cada quien para hablar? ¿O cómo va a ser eso? No, la verdad es que, digo, tanto hombres como mujeres, aquí es por igual, tanto hombres como mujeres son... Yo creo que cuando nos ha tocado recibir los cuernos, pues sí nos quedamos de que, no, mame, no la vi venir, qué pendeja o qué pendejo. Y cuando nosotros lo ponemos, híjole, hay quienes somos muy creativos y hay quienes de plano te la pescan porque qué puñetas te visita. Oye, pero fíjate que también es muy importante que la experiencia en que te hayan puesto los cuernos te ayuda a que luego tú te zafes, güey, de que... Ah, claro, claro. La experiencia para ti, ¿verdad? A mí mis infidelidades me enseñaron muchas cosas que yo apliqué luego para poderme zafar de esa situación bochornosa. Sí, pues es que ya dices, ah, esta ya me suena, me suena, ya me la aplicaron. Eso ya lo... Sacas el archivo. Pero para eso tú ya te preparaste para qué respuesta vas a dar, para que no te hagan ningún mundo agarrado. O sea, vamos nosotros a dar tips para que sean infieles o vamos a... Digo, porque esa no nos conviene, hermana. O sea, yo cobro por eso. No, 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 nos han platicado sobre eso. Eso no sabemos así. Sí, ese es un curso. No, pero aquí lo que vamos a hacer es rápidamente alguien va a contar si le han puesto o si ha puesto los cuernos. De ahí nos vamos deslizando. Pero yo sé que todos quieren empezar, así que rápido la mano al centro. Vamos a hacer un disparejo. Uno, dos, tres, disparejo. ¿Cómo se juega eso? Disparejo, ya. Es la chica. Esa es trampa, yo ni sabía cómo se cumplió. O sea, tienes, es para arriba o para abajo. No, pero ya, bueno. Sí, pero ahí perdí por puños. Sí, por puños. Ay, pues yo tengo muchas historias que contar. La que me fueron infiel así rápido, pues que les cubrí por el celular, güey. Típico. Oye, guardó desconocido con Z. No, es de verdad, güey. Ay, ahorita les digo una que yo aplicaba bien chida. Pero, no, bueno, estaba yo. Así Telcel te está llamando, mi amor. Ya sé. ¿Cómo que Telcel con X te habla? Oye, ¿cómo que el Juan mecánico te extraña? ¿Cómo que no le ha bajado? ¿Cómo que no le ha bajado el Juan? ¿Cómo que el Juan mecánico tiene cinco meses de embarazo? Les cuento rápido que yo estaba tranquilamente, ¿verdad? Y el susodicho me estaba ayudando a hacer unas cosas ahí en la casa y él estaba ocupado. Y su teléfono estaba al lado mío. Y yo tenía la contraseña, pero es de que sí tenemos la contraseña, pero no lo va. Pero claro que nunca me dejaba revisarlo, ¿verdad? Y yo tampoco se lo revisaba. Pero un día, pues mi alma maquiaverica empezó a imaginarse cosas. Y veo el teléfono ahí solo y triste y me dijo, oh, revísame. Y yo, oh, vamos a revisarlo. Pero, o sea, ojo de loca. No se equivoca. Yo no hubiera revisado si anteriormente no tenía la sospecha porque un día le llegó un mensaje y yo de que, ay, a ver quién te habla, fue jugando. Y me lo arrebató, güey, casi me muerde la mano. Y yo, ah. Ahí cambió todo. Claro que yo. Yo sabía perfectamente que algo andaba mal. Pero en ese momento no lo muestro. No, en ese momento yo fingí normalidad. Dije, llegará el momento. Y llegó el momento. Y él andaba yo ocupado, se encuentra yo enfrente. Y veo el teléfono que lo agarro y pico la contraseña. Y yo, oh, sí se desbloqueó. Y luego vi que no se dio cuenta. Y yo, bueno. Así rápido. Y escáner así. Claro, güey. O sea, estamos preparadas para eso. Sí, rapidísimo. Foto mental. Foto mental. Sí, güey. Me sentí tan mal porque no le encontré nada. O sea, yo ahí. Encontré mis infidelidades. Ya, 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 ya. Encontré capturas de donde encontré. Y que mi Sancho le mandó mensajes. ¿Cómo que es? Ya me descubrí. No. No, pero se me hizo raro ver que un mensaje con su ex esposa no le llegó a la ex. Entonces, ella lo había bloqueado. Porque el último mensaje nada más tenía una palomita. Ya. Oh, ya. Y que me meto los mensajes y me fijo, ¿no? Y dije, ¿por qué lo tiene bloqueado? Y el último mensaje luego decía como que él estaba preguntando algo. Como que ella discúlpame. Y yo, ¿por qué le está pidiendo perdón? Y ya no había mensajes más para arriba. Entonces, claro que aproveché. Nunca se dio cuenta, pero dejé el teléfono ahí. Dije al rato que se duerma. Claro. Lo revisó bien. Ay, pero, pues, error. Llega. Y pues, ¿no crees que abrió el teléfono y dejó la conversación abierta? ¡Pero! ¿Te viste bien? Ay, sí. No parece. Es que no tenía tanto tiempo. Entonces, no, no. A ver, ey, mamacitas. Concentradas. Eso no puede pasar. O sea, si usted va a revisar el teléfono del esposo, es bien importante cerrar todas las aplicaciones. Todas las aplicaciones. Y antes de agarrarlo, darse cuenta si está. Limpia la pantalla. Sí. Si está boca arriba, boca abajo, la inclinación. Exacto, güey. Como está asomado todo eso. ¿Cómo lo dejaría un vato boca abajo ahí medio así? Son principiantes, ¿no? Sí, tienes tú que, mira, le tomas foto mental. Así está el pinche celular. Así lo voy a dejar acomodado como estaba. Claro. Y aguas porque, o sea, no lo, por ejemplo, este está bien puerco. Si yo lo agarro y lo limpio, se va a dar cuenta que lo agarré. O sea, no, tienes que ver, mamacita. Bueno, y luego. Bueno, pues ya, claro. Ella tiene razón. Ella tiene razón. Yo le escribí, como dije, ya se me cayó el eventito. Él viene y se da cuenta. Entonces yo actúo normal, pero ya no. Él como que dijo algo trama. ¿Qué chingados? Me quedo aquí. Y yo traía un mazo en la mano. Yo siempre le decía que si yo le cachaba, le iba a romper todos los vidrios del carro. Y lo dicen que la intensa es una. O sea, luego dice que yo soy la que chingó a la gente. Es que tómano en cuenta algo. Él es como un chihuahua. O sea, está chiquito, pero es bien agresivo. Es bien agresivo, banda. No, no se dejen ir con esa idea. Entonces dije, no, pues sobre lo grande, que le escribo por mensaje a la ex. Y le dije, ¿qué pedo? ¿Andan saliendo o qué? Me dijo, ¿por qué? Está contigo. Y yo, sí. Contigo, sí, también. Ah, hermanas de leche. O sea, ella tampoco sabía. Ella pensaba que sí sabía de mí, pero pensaba que ya habían terminado. Porque él le contaba cosa y media y le inventó. No, hombre. Ay, es que eso tiene un... Hablando mal de ti, güey. Se parece la historia de una amiga. ¿Quién sabe por qué? Bueno, no sé por qué. Pero se me figura tanta la historia de una amiga. ¿Cómo se llama? Y bueno, pues el tipo miedoso porque sabía que yo... O sea, ya no se podía quedar a dormir conmigo porque sabía que iba a investigar más. Cuando él se durmiera, su teléfono no estaba a salvo. Y otra, ya le había descubierto toda la verdad. Y hasta le mandé una foto a la chava de que, ¿no me crees? Ve, ahí está. Ahí está su pinche truza cagada con la raja de canela. Está boca abajo. No, porque estábamos en un local que estábamos ahí remodelando. Ay, yo creo que estaba en el departamento. Entonces, claro que él se fue hecho madre, güey. Y en el camino le dijo, no, mi amor, no le creas nada de lo que ella te dice. Nos quieren separar. Y yo, y ella me estaba diciendo todo. Claro que nos juntamos, güey. Nos pusimos de acuerdo. Es que las mujeres unidas jamás estamos... Es que él no me quiere dar el divorcio. O sea, él está obsesionado conmigo. Le dije, ¿tú es porque estás conmigo? Pues sí. Pues claro que yo le presté a mi abogado y le dije, yo te ayudo, hermana. Porque somos hermanas de infidelidad. Chotife. Chotife, 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 chotife. Chotife, chotife, chotife. Sí, deben de pensar la mayoría de las mujeres. Y hay muchas mujeres locas demás que la agarran contra la vieja cuando dices, güey, tú ni en cuenta. O sea, yo ni sabía de tu existencia. Es que ella no tiene la culpa. La otra no tiene la culpa. Claro que sí, Jere. Sí, esa vez. No, hay unas que sí, hay unas muy cabronas que sabiendo que están en una relación aceptan meterse ahí, pero hay otras. Sí, no. Los vatos también, como dice ella, la pintan de que yo no estoy con ella. Ay, pero mira, es bien fácil, hermana. Es bien fácil. La típica, ya no dormimos juntos. No nos podemos hacer mensas. No nos podemos hacer mensas. O sea, si tú estás ahí, estás viendo que el pelado dice que vive solo y la madre que no tiene compromiso, te llega bien planchado, te llega oliendo a su habitel. Dale la atrás a la esposa. O sea, neta, no te puedes hacer mensa y creer que no está con una mujer, güey. O sea, piensa. Ve, en este caso, él se separa de la esposa porque lo descubre que anda conmigo. Eso yo no lo supe. Yo pensé, o sea... ¡Rompe hogares! No, pero yo no sabía que él estaba, que él vivía. Sabía que estaba separado, pero no que todavía seguía viviendo con la esposa. Es que es lo que te digo, te la pintan así bien bonita. Entonces, yo tengo un chingo de problemas con mi esposa y estoy separada de ella. Y nos doy la cita más diferente. Que te enseñen el papel de divorcio, que te lleven a la cita del abogado. Y el leí que de la familia. Y él decía que ella era la que no se quería divorciar. Y yo, perra, ¿para qué lo quiere? Claro que no. O sea, el que no se quería divorciar era él. Pero como quiera, lo divorciamos y le quitamos un montón de pensión. Porque yo seguí con él fingiendo que lo había perdonado. Y le dije, amor, no seas codo. Dale a tu hijo mucha pensión porque él se lo merece. Y él por querer quedar bien conmigo. Porque ya saben que los hombres recién perdonados. Uy, no, güey, unos que les puede sacar un montón. Andan más sueltos que la de Arrea. Entonces, o sea, yo ya era amigui. Yo ya era amigui de la otra. Sí, porque te payan todo en sala. Y yo la ayudé. O sea, tú le pusiste un cuatro al vato que estaba cuerneándolas. Para bajarle pensión y todo para la otra. Sí. Y cuando se estaba divorciando, él obviamente había comprado otro carro. Y no quería ponerlo a nombre de él. Para que no entrara al divorcio. ¿Por qué no sabes el nombre de quién lo puso? Ay, perdi. Ay, oye, mala, no. Sí salió más con mi ayuda. Pensando que yo era de confianza. Ay, me encanta, me encanta. Ay, me encanta, mi perdi. Y dice, bebé, bebé, bebé. Sí, güey. Desenlace. El día de la firma del acta de divorcio, yo agarré todas sus cosas y las eché en una caja. Pero para esto, yo esos tres meses de fingir que lo amaba, escribía en el diario todos los días diciendo, hoy pasó esto para que él supiera que todo fue una mentira. Así como él me hizo dos años a mí de mentira. Ay, qué padre, güey, qué novela. Estoy de acuerdo con tu ex y hasta salíamos y él cuidaba al niño, güey. Y de que hoy salimos de rol con unos ratos, con mi amiga, y tú te quedaste cuidando al niño. Y ya estuviste llame y llame porque él le seguía hablando de que, ¿dónde estás? Y que, ¿seguro andas con un vato? Y yo ahí, güey. Y él pensaba que yo iba por él. Y luego le doy la libreta en la mano, le digo, ábreme el carro para echarte unas cosas. Y le doy la libreta y me dice, ay, bueno, pues nos vamos en los dos carros, ¿o qué me sigues? Y yo, yo no vengo por ti. Y sale de acá, doña perra, que claro que yo le había prestado ropa para que se viera bien perrota, güey. Y sale y se sube a mi camioneta, vámonos. Y él así, ¿de qué? ¿Qué pasó? Y me dijo, ¿qué pedo? Y yo ahí en la libreta, vas a saber por qué. ¿Tienes dudas? Léle, mi hijito. Y el vato no se va a hacer mi fantasía. ¡Las amo las dos! Yo lo entiendo. Sí, me quedó traumado, pero... Oye, qué chido, la verdad. Eso estuvo muy bien. Tuvo muy buen desenlace. Tú muy bien, ponte para ti. Qué bueno, mi hermano. Gracias. Eso fue manejar la situación. Salud, salud, salud. Salud por las mujeres que se unen. Se están tirando. Salud, hermanas. ¿Quién sigue? Oigan, a ver, ahí va, ahí va. Bueno, ya pusiste eso. Ahora que la otra que siga, cuente cómo ha puesto los cuernos. ¡Ah! ¡Va! ¡Va, va, 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 va! Vamos a otras tres. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, 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 va, va, va! ¿Cómo has puesto los cuernos? ¡No! Espérame, espérame. Espérame. Déjame, me sirvo. Bueno, mira. A ver, primeramente. Espérame tantito. Espérame tantito. Yo no les voy a contar cómo he puesto los cuernos. Una mejor. Ya no hay. Les voy a contar cómo los voy a poner. ¡Ah! No, no es cierto. Es bromi. Es bromi, hermana. Ya. Pero si no quieres, no es bromi. Es. Pero si no quieres, no. Bueno, tú cuenta yo cómo mientras. Bueno, ahí va. Mira, aquí lo importante de esta historia, güey, es que resaltar. ¿Dónde quedó? A ver, ¿dónde quedó? Es. Eh, ¿quién se robó la botella? Somos las mismas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está el vídeo? Bueno, la, 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 resulta. Resulta. Resulta que lo importante, o cómo va ligado con la historia de Elsa, es que las mujeres, cuando queremos emitir una venganza, somos demasiado inteligentes, calculadoras y frías. Anaca. Si tú crees y tú piensas que tú a la chava la vas a dejar destrozada y que va a llorar por ti y por las calles de la amargura, ah, 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 papacito, estás muy equivocado. Ten cuidado cuando le pones el cuerno a la mujer inteligente. Claro. Porque claramente no va a ser así. Ajá. Pues mira, ahí te va. Yo cacho el susodicho que me está poniendo el cuerno con una abuelita, güey. O sea, una tipa así. Y yo. Eso me recuerda a algo. Ajá. Espérate, espérate. O sea, literal, de esas veces que tú dices, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, no mames. Pudiste haber encontrado otra cosa mejor. Bueno, pero yo te hubiera ayudado. Hay abuelitas jóvenes. No, 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 no. O sea, guanga. No hay. O sea, ya es 60 años, güey. O sea, señora que hace caldito. Sí. Uy, se mamó. Neta. Sí, yo le dije, ay, invíteme a comer y pláticame. Y dice, señora, podemos ser amigos. ¿Qué quería hacer? Arrachera con el cuello. Necesito una abuela. Dijo, se me antojó una arrachera, déjame el cuerpo. No, güey. Yare, que necesito el amor de una abuela. Podemos platicar así de que entre usted y yo. ¿Qué? Que Yare, así de que contactándola, ¿no? De que necesito una abuelita, necesito el amor de una abuela, el consejo. No, güey. Oye, mana, ¿sabes cómo puedo hacer el caldo tlalpeño? Ay, qué voy. Aprovechando que ya supimos de todo. ¿Cómo preparo las gorditas? Sí, ¿cómo le hago para elaborar los chiles? ¿Cómo hago la masa a mano? Bueno, pues, el punto es ese, güey. Me pusieron el cuero con una abuelita en la chingada de todo el pedo. Y yo dije, a ver, aquí, ¿cómo me puedo...? O sea, ¿cómo me la cobro, güey? Porque estás de acuerdo que andar con un viejito, pues, no iba a ser igual, güey. O sea, no es igual. No, o sea. No, me ibas a ensuciar tú, güey. A ver, tengo crema en la mano. Ok. Aparte que, en este caso, o sea, yo sé que la tercera no tiene la culpa. Pero en este caso, ella sí tenía mucho que ver porque me conocía. Ella compartía todos mis contenidos. Y fluidos. Era amiga de mi mamá. No. O sea, ¿sabes cómo? Eso sí está, cabrón. Era mi abuelita. Ella, ella, de repente. No, o sea, la verdad es que... Ya entendí. Ahí es donde dices tú. No puedes decir que tú no tuviste la culpa, que tú no sabías lo que hacías, güey, cuando tú tenías el panorama completo de lo que estaba pasando. Sí, a eso me refiero que hay muchas mujeres que no les importa y... Y luego, todavía... O sea, mejor el vato quería la pensión del adulto mayor, güey. Yo me hubiera dicho así y me aguantaba. Mira, 65 y más. ¿Lo hubiéramos hablado? Lo hubiéramos platicado, güey. Todo se puede negociar en esta vida. Ok. Bueno, total, güey, la tipa seguía yendo a casa de mi mamá, güey, y así nos encontrábamos. Y de las típicas señoras mojigatas, güey, de que, mi hija, ¿cómo estás? Y que no sé qué. Ay, ya, ahora te veo. Así. Y yo ya sabía. Qué coraje, güey. Yo ya sabía. Qué coraje. Tranquilízate que esto... Mire, hermana, la venganza tiene que ser fría. Es un plato que se come frío. Si tú vas y le rompes los vidrios del carro, nada más lo vas a hacer enojar poquito. Dale tranqui. Deja que se me dé el plato. Sí, piénselo. Ahí te va mi tip. Bueno. Total, que con esta mona, güey, yo dije, ¿cómo me la voy a cobrar? Ese es un yare tip. Ese es un yare tip. Ese, ¿cómo me la voy a cobrar? Me la tengo que cobrar de los dos, ¿sí? Me la tengo que cobrar de los dos. Entonces, yo estaba buscando una forma y dije, con un viejito, no. No lo vas a sentir, güey. No, porque nada más. El coraje, o sea, te lo vas a echar. Entonces, hermanas, pues que empecé, ya sabes, ¿no? Uno así en las noches que se pone a stalkear a la susodicha para ver de qué bueno que le vio este pendejo, ¿no? Y empecé yo a buscar y a buscar. Quería la rachera. Y entonces descubrí que esta señora, amiga de mi mamá, ella tenía tres hijos, de los cuales yo nada más conocía a dos, que eran las dos mujeres. Al hombre, yo nunca lo había conocido. ¡Ay! No había conocido. No, ya sé por dónde va el chingazo. Yo también, yo también. Ya sé por qué. Güey. Empecé a ver las fotos del niño, que ya no era tan niño. O sea, digo, niño para mí, porque sí le llevaba yo como unos ocho años. Pero ya no era tan niño. Suficiente. O sea, barbita, así, bonito. Yo dije... Vaya, vaya. ¿Aquí es dónde? Dios mío. ¿Esta es mi venganza o mi premio? Sí, Dios mío. Mira los ojos. Mira los ojos. O sea, sí, de gimnasio y de todo, ¿no? Entonces, yo dije, ¿cómo me le puedo meter a esta batosa? Todavía tienes el número. Claro, hermana. Somos amigos en Facebook. Me va a venir a recoger. Ay, mierda, ya de ahí. Ahorita viene por mí. Este, yo dije, porque obviamente no puedes decirle que, hola, ¿cómo estás? O sea, se va a dar cuenta. Sí. Tiene que ser algo muy casual, hermana. Piensen, por favor. Sean creativas. Yo dije, pues me voy al gym. ¡Oh! ¡Qué güey! Me inscribí en su gym. Me ayuda. Sí. Me ayuda. Me inscribí en el gym donde él estaba y la chingada. Y ahí como que, ay, hola, no sé qué. Y un día y otro día. Pasaron. ¿Tú eres el hijo de...? No, no. Pasaron como dos semanas cuando él me aborda. O sea, es que, ojo, hermanas, aquí la clave es que él tiene que dar primaria. ¡Ay, lo odio! ¡Utileza! Porque si no, sí se va a ver como que, ah, lo hiciste para lastimar a mi mamá. No, no, mi hijo. Y sí. Y sí, pero... Yo estaba haciendo aquí ejercicio nada más y tú viniste de hostigoso. Bueno. Total, oye, pues empezamos así de que, ay, que salir, y que el cine, y que este, y que lo otro. Y yo, ay, es que mira, yo todavía no puedo resolver mi situación. Entonces, pues súper discreto todo. Sí, no te apures y que esto. Pues el vato se empelotó, pero cabrón. Ya, hasta me daba cosita porque decía, esta criatura que culpa tiene, güey. Y yo lo busciste, güey. Claro. O sea. ¡Ay, pues tú qué crees! ¡Claramente! 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 Pero eso ni era parte de la venganza. Eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? Espérate, si era parte de la venganza. Más bien, era la venganza. Si era parte de la venganza y te voy a decir por qué. Porque, bueno, pues primero así hay que motelillos o así los garcillos discretos. En su casa. Entonces... ¡No! ¡No! ¡Eso, güey! Esto se me atoró. Como una matadora, güey. Fue con todo así. Ya cuando el vato estaba así. Claro que yo sabía que los otros dos seguían viéndose y todo. O sea, en ese... Ellos estaban felices en su... En su mundo de... En su relación geriátrica. Sí, güey. Mi vato llegaba al cine, güey. Y le había comprado todas las medicinas, güey. O sea, bien padre. Entonces... Relaciones geriátricas. Era un equipo, güey. Era un equipo. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Total, güey. Pues yo decía, mira, esta bola de idiotas. O sea, piensa que estos dos me están poniendo el cuerno a mí. Cuando en realidad, mi amor, o sea, aquí yo salgo ganando. Literal, sí le daba pucha, güey. Pero a la silla de ruedas, güey. A la silla de ruedas, güey. La llevaba al baño, ¿verdad, güey? Güey. Es que no sé, le gustaba el olor a la neftalina. No sé. Está adicto. ¿Qué es? Marilol. Le gustaba literal el caldo que lo preparaba, güey. Dame las piernas. ¿Qué le pasa? La señora usaba tanga desechable, güey. Pañal. ¡Qué horror, güey! ¡Qué asco! No puedo con esa imagen en mi cerebro. Sanga desechable, güey. 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 Bueno, pues total. Ok. Súper absorbente, ¿verdad? Que ya después de empezar con esa radiación. Ando bien mojada. Cámbiame pañal. Ya. Ya te viniste. No me mie. Y... No. Ay, no puedo. ¿Qué? Bueno, y luego. Esos hombres de serio. Ay, de nuevo. Lloré de acordarme. Ay, de nuevo. Coraje. No, de ni coraje. Sí, güey. Y luego, hermana. Es que hay cuernos que no te dan coraje, güey. Te dan risa. Te dan risa. Pues ese fue uno de ellos. Bueno, total. Ay, no. Este, pues me voy. ya empezó con el vato y todo y luego él él es el que me dice a mí porque se acercaba navidad entonces él me dice de que oye y qué vas a hacer navidad y no sé qué y yo ay pues es que todavía no sé tú sabes que mi situación es complicada situación él estaba soltero yo él sabía que yo todavía tenía pareja pero yo le dije es que o sea tipo ya sabes la llorona que aplican los hombres es que no está netflix te va a buscar total ya de que me dice pues es que yo quería pues este ver si querías acompañar a mí en mi casa mi familia wey en navidad y no sé qué y yo así como que hay no pero así todos van a decir de que yo pues que tengo que ser aquí y aparte o sea no sé tu familia se puede sentir mal porque yo soy mayor esto no importa mi amor yo por ti al final del mundo yo dejo todo por ti y la verdad la verdad es que sí lo iba a hacer o sea si va a ir en navidad ay porque no espérame porque en esa conversación de que sí que fue que vino y que no sé qué pues ándale que fuimos y nos quedamos en su casa claro hermanas que yo entré a su casa y a su cuenta que estaba el baño de aquí de visitas estaba el cuarto de él y al lado estaba el cuarto de la tipa claro que me metí al cuarto de la tipa porque yo quería ver ahí me equivoqué de puertas sí quería ver güey qué clase calzones usaba oye el macalén están bien baratos en walmart o sea entiéndanme que mi tema o mi trauma era que yo no entendía por qué con ella o sea yo como que decía tiene que haber una explicación claro no o sea la verdad es que nada que ver o sea no encontré nada que dijera algo y se ve súper sexy o dinero pues a lo mejor era la sugar oye pues total que ya estamos en su casa y que guaraguara y que la cuchara y que si dame yo te doy y todo el pedo y del armario que se escucharon de entran a la casa entonces se le da cuenta que voltee se me queda viendo le digo yo pensé que no iba a haber nadie dice es que supone que no y él en chinga se pone así que la ropa de la madre y se sale y se escucha al mijo cómo estás qué pasó no pensé que iba a ser yo aquí está y luego no pensé que ibas a estar entonces tenía acompañada no no iba con el sucio imagínate hubiera sido lo máximo que entraran ellos dos y tú saliendo no iba con el sucio dicho entonces yo cuando escuché que ella estaba hablando y que este niño estaba diciendo cosas y todo como que a nos y mamá es que estoy con mi novia y que no sé qué y que la maldita con mi novio novia novia ¿Cómo que novia? ¡Ay! Y se me iba a salir el nombre que tenía. ¡Ah! ¡No! ¡Este! ¡Jolita! ¡Jolita! ¿Se va a llamar? ¡Beses a Julián! ¡Jolita! 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 Bueno, este... Y entonces de que sí, mamá. ¿Pero no me dijiste que tenías novia, mijito? ¡Ay! Dile que se quede a cenar y que la madre para platicar. O sea, ya en modo de que... ¡Súper buena! ¡Más amable! ¡Ajá! Fingió ese que te conocía. ¡No! ¡Yo todavía no salía! ¡Yo estaba en el cuarto! ¡Madre! 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 ¡No! ¡No te muevas! Y tú, oye, está saliendo... ¡Ay! ¡Yo estaba escurriendo! ¡Y los hijos en el baño! ¡Vamos! ¡Y los hijos saliendo, escurriéndole a mí! ¡Sí, güey! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Así me escuchó! ¡Abuelita! ¡Soy muy bien! ¡Ay, qué horror! ¡Bueno, ya el desenlace! ¡Estás dando, eh! Ok. Pues que yo dije, a ver, ¿puedo salir en este momento así en ropa interior? ¡Que me vea! ¡A decirle hola, con permiso! ¡O puedo seguirle el juego! ¡Dije, no! ¡Mejor le voy a seguir el juego! Pues me cambié, me puse la ropa y todo. Güey, ya está medio lástima él. Sí, se mete el de que ya llegó mi mamá, te la quiero presentar y que no sé qué. Porque obviamente pues la tipa era mucho mayor que yo, ¿sabes? O sea, yo al hijo le llevaba 8 años, pero ella tenía una hija de mi edad. Ok. Entonces, yo dije, ok, perfecto. Y la tuvo a los 40. ¡Ay, mira! ¡Esa hija la tuvo a los 40, güey! ¡Dios! Salimos y él, así de que está bonito, de que, mira mamá, te presento a mi novia, no sé qué. ¡Ay! Y luego, güey, la tipa se quedó en lata. O sea, nada más le hizo así, abrió los ojos y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Te dijo a ti. Ajá. A ver, espérame, espérame. Y le dijo yo, a ver suégrita, tú sí me quedó en su tono. A ver. Dulce es su suegra, su suegra es la señora, perdón. Y tú. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Papel. ¿Qué estás haciendo aquí? María Cristina, me quiere gobernar. Y así se quedó en shock. No, la hija se quedó así, ¿de qué? Y yo. El shock dulce, el shock. Pero yo así, hermana, mira. Ay, yo. Mucho gusto, señora. Y yo. Ay, yo soy la señora, güey. No, ande a mí. Mucho gusto, señora. Ay. Y la vieja de que, pero, a ver, mijito, a ver, espérame. O sea, ¿cómo? Es que yo a ella la conozco. Le dije, ah, sí. Le dije, ¿de dónde nos conocemos? Yo haciéndome pendeja. Dime, perra. Dime. Dilo, dilo. Confiésalo. Estupida. Y dice, aparte, ella. Dulce. Dulce. Aquí lo pusieron el cuerno. Dulce, tranquilo. Perdón. Ya. Güey. Pero ella en el modo de que, no, mijito. O sea, le decía, mira, ven, mijito, es que quiero hablar contigo. Oye, ¿de qué? Y yo, no, pues, es que platiquemos los tres. O sea, yo así, yo me voy a decir, enfrenta a tu hijo, perra. Ajá. Dímelo. Sí. A lo mejor el hijo lo conocía, güey. Pero sí, total. Capaz. O sea, de que como pareja. No, no, digo, no creo porque. Digo, no, yo lo hubiera visto o así. Entonces, bueno, total, güey, el vato y yo sí, que qué pedo. Ya, ya. La dentadura. Mira. Y luego, con todo respeto a las personas de tercera edad. Muchos saludos que no nos están viendo muy seguramente. Total, güey, ella es ahuevada en quererse llevar al hijo. Este. Y yo, de que no. Oye, se lo llevó a la cocina. Hay que a ver, mijito, ven tantito. Necesito hablar contigo. Ya, de verdad, tu puñetona. Ve a hablar contigo, Julián. Y que la madre se lo lleva. Mi mamá me castigó. Y yo así, mira. A tu cuarto. A tu cuarto. A tu cuarto. A la esquina una hora. A ver. Y yo así en la sala. De que mande. Y aquí los espero. Oye, le empezó a decir, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre? Que esa es una señora. Y ya está grande. Oye. Oye. Perdóname, hermana. No sabía. Oíla. Y que no. Y que es mayor que tú. Y si sabes que ella está con alguien. Y que no sé qué. Y que no sé cuánto. Y el de que sí, yo sé todo. O sea, ella. Ella ha sido honesta conmigo. Pero ella ya está terminando. Claro que no va a terminar esa relación. ¿Tú crees que va a terminar esa relación? Que va a dejar al. Ah. Ah. Ándale. Le vas a escupir. Por segunda vez. Ya. Pero no. Este. Y que ¿cómo crees? Bueno, la vieja sí que es súper trauma, súper trauma. Sí. Con todo el coraje. Claro. Le hace cuenta que ya. Agarré yo mi bolsa, no sé qué. Y me hace a la cocina. Y le digo, bueno, con permiso. Le digo, creo que pues ustedes necesitan platicar. Este, no sé qué. Y yo le dije, no mi amor, no te vayas. Y que no sé qué. Y le digo, no, la verdad es que sí necesitas hablar con tu mamá. Le dije, porque ella te tiene que explicar de dónde me conoce. Y ella te tiene que decir perfectamente quién es el hombre con el que ella se está acostando. Y me salí. Y que dijo la señora. No, la vieja se quedó así. Se quedó así. Y ella se quedó. Ajá. Ya me hice pipí. O sea, yo hace cuenta que fui. O sea, me tengo que cambiar el pañal. Fue ese. Ahorita me voy a cambiar el pañal. Se quedó de que mi andador. Oye. Voy a cambiarme el pañal. El oxígeno. Prácticamente yo fui, encendí el juego y me salí. Ah, huevo. Sí. Entonces ya los dejé ahí peleándose. Porque obviamente el de que, a ver mamá, ¿de qué está hablando? Y que la chingada. No sé qué. Sí. ¿Cuál que es? Este. Y claro que ya después, o sea, el vato de que me estaba marque, 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 marque. O sea, después de como una hora, no sé cuánto duraría el pleito. Y de que, dime, dime si nada más me utilizaste. Dime si no sentiste nada por mí. Y tú. Y lo llegaste a querer. Eso me refiero. Eso me refiero a que está medio cosita. Sí. Mándale saludos. Mándale un saludo, wey. Porque pobrecito. Y lo llegaste a querer o sentir algo por él. Mira, es que para mí voló a ser lo mismo, wey. Fue nada más planeado, wey. No por nada. No por nada, hermanas. No por nada. Maldita. Y de seguro él. No por nada. Y de seguro él era mi novio y por eso me engañó porque estaba resentido con las mujeres. Ay, a mí no me eches la culpa de tus cuernos. No, señora. Por nada, wey. Ya se han traumado. A ver, a ver. ¿Qué me perdí? No, la verdad es que sí. O sea, sí le agarré mucho cariño a él. Ya después de mucho tiempo, o sea, pasaron como unos dos años. Ya nos volvimos a ver y platicamos bien y le expliqué todo. Le pedí disculpas. Le dije que la verdad es que yo estaba muy enojada en ese momento. Y que no era un tema personal contra él. O sea, que fue un daño colateral. Y qué pena, ¿no? Y que como quiera me había servido mucho estar con él. Puedo haber reaccionado. Y ya vístate porque luego me arrepiento otra vez. Puedo haber funcionado, pero no. Y la tenía grande. ¿Y eso qué tiene que hacer? Ese tema ya pasó. ¿No se te antojaba después de que había chingado? ¿Por qué lo dejaba? Me daba cosita. Es que mira, sí lo hubiera podido seguir, pero yo sabía que el vato estaba clavado. Entonces iba a ser muy cruel de mi parte seguir con él. Cuando yo sabía que no iba a llegar a ninguna parte. O sea, ya no era como que con el afán de chingar a la otra persona. Yo siempre he pensado que la venganza no es buena. Ya te lo ibas a chingar. Mata el alma y la envergada. Mata el alma y la envergada. Mata el alma y la envergada. No tengo gusto por la historia. Salute, güey. Te la aventaste, güey. Desde Netflix te va a buscar, güey. Acuérdate de mí. Y la viejita también. Voy a buscar a la viejita en los tacos. La viejita yo creo que no sé si todavía viva, pero si no, un saludo. Sí. En memoria de... En memoria de... Sí, güey. Al final del episodio, en memoria de la señora. Después de eso no volvió a creer. En realidad la tengo en la ceniza que ahora me traigo aquí. Ay, no. Después de eso no volvió a creer toda su vida en el amor, güey. O sea, dos horas, güey. Exacto. El chavo se hizo gay. Fíjate que yo, la mayoría... Bueno, he tenido tres relaciones de mucho tiempo y... Y muy largas, ¿verdad? Y muy largas. Trósperas. Aquí, aquí. Ah, no es cierto. Pero a lo que voy es de que, fíjate que a mí no me... Ay, yo sí tengo la botella, pero no tiene nada. Ah, bueno. Este... A lo que voy es de que me habían puesto los cuernos varias veces, pero nunca me había tocado poner a mí los cuernos. Y la verdad... O sea, no poner los cuernos, sino que... Pues es que ya el pendejo ya se lo había bañado. Se lo merecía. Se lo merecía, la verdad. Regresarla. Y les voy a ser bien sincera. Yo creo, no sé, no he escuchado que alguien lo diga. O sea, yo realmente lo quiero decir. Pero realmente es una pendejada, güey. Para mí, en mi caso. Ajá. Es una pendejada regresar el cuerno cuando nada más estás dolida. Porque no es que, ay, me voy a vengar. ¿De qué te estás vengando, pendejada? O sea, tú eres la que estás haciendo disque para vengarte. Y la verdad, él ni se va a enterar, porque yo obviamente no voy a buscar que él se entere. O sea, te vas a echar un palo que a lo mejor ni te gusta. Exactamente. Te vas a quemar de oro. Ay, yo no me duró. Ajá. Entonces, yo también lo pienso así. A veces, de pendejada. O sea, que pendejada. No, pero a ver, espérate. Venganza es cuando sí quieres que se entere. Sí. Si no quieres que se entere, ya nada más estás en igualdad de circunstancias. Ya no, es por tu ego. Es que fue el ego. Para alimentar tu ego, exacto. Fue el ego mío de que dije, ah, pues yo también. Y, ah, pues yo también lo voy a hacer. Es que no es lo mismo venganza a decir, ay, se me antojó y pues me lo voy a echar porque él también. No, yo lo hice totalmente porque como yo sabía que él lo estaba haciendo, pues dije, pues yo también lo voy a hacer. Él lo anda haciendo allá en Cancún porque lo mandaban a trabajar fuera. Y dije, pues yo, yo lo voy a hacer aquí en mi casa, en mi cama. Vamos a ver quién. Y con su amigo. Wow. Entonces, pues así. ¿Y se enteró? No, no, fíjate que nunca se enteró. No, no, fíjate que nunca se enteró. No se enteró, perro. Ay, mamá. No, espérate, espérate. Ahí te va. Nunca se enteró, pero a lo que voy es de que él tenía, él hacía fiestas. Nosotros vivíamos juntos. Él hacía fiestas y cuando yo me salía a trabajar, hoy regresaba tarde a la casa, él hacía fiestas con sus amigos y nada más. Y va la típica vieja que todos, todos tienen de que, ay, es una amiga, pero es la única que va de que, y es la que todos ya se echaron. La típica que todas las barras habían hecho. Entre todo el grupo, güey. Es que no se les dice así. Ah, ¿cómo se dice, comadre? Se le dice la caguama de barrio. Ah, vale. Porque la van a dar un traguito y se la paga. Ah, vale. Esa mera, eso fue. Pero una cosa, si en tu colonia no sabes quién es la caguama de barrio, eres tú. Eres tú. Eres tú, comadre. ¿Quién, güey? No conozco. ¿Quién, güey? Déjame hacer memoria. Oye, estoy... A ver, yo. No, esto fue hace un chingo, güey. ¿Qué? 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 No es de la bola de ahorita. Ay. Bueno. No es de la misma generación. No es bien. No es la bolita. No, no es la bolita. No, no. No es el campo semático, hermano. No es el campo semático. Qué bueno que hay muchas cosas. No, o sea, entonces la caguama estaba en mi casa y estaba el típico amigo también. La caguama. En mi casa. Estaba también el típico amigo chapulín. Haga, güey. Pinches chapulines. Real chile. El que siempre quiere contigo, güey. O sea, el que es bien camote de tu novio. De, güey. Pero que quiere contigo. Y es el primero que te habla, güey. Güey, a huevo. Que está como el burrito de Shrek, güey. Yo te entiendo. Yo, 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 sí, güey. Me hablaba, güey, de que, eh, güey, eh, Dulce, vete para acá, güey, porque estamos en tu casa y vino la caguama. Y este vato ya le quiere dar el trago. Y ya se está bien caliente la pinche caguama. Se ve que trae un chorro de sed. Y tu vato como que trae sed, güey. Y yo, ¿qué? La caguama en mi casa. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? Y llegaba y todo se quedó. Y la caguama va con el sillón. Y la caguama bien despeñada, güey. Todo despeñada, güey. Porque ya le habían dado dos, tres tragos en el baño. Entonces estaba la caguama, güey. Y la caguama así como que toda despeñada y de que, ay, qué bueno que veniste, güey. ¿Por qué no? Nada más estaba yo sola. Le dije, eh, yo dije que cuando él estuviera aquí y él estuviera solo con hombres, no quería ninguna vieja en mi casa. Si vienes con otras tres amigas, no hay pedo. Pero si vienes tú sola, ¿qué chingados vienes? Y luego te dice, la caguama, comadre, pero peor tantito. No, yo sí le dije. ¿Le dijiste? Sí. Ay, güey, por favor, dudas a mí. Por favor. Ya, el otro pendejo me lo agarré. Yo le agradezco mucho al güero, porque así se llama el amigo de mi exnovio. El güero. El chapulín. El chapulín, güey. El güero siempre me hablaba, güey. Siempre me comentaba todo el pedo. Y el infiel se llamaba Toño, es de Querétaro. Este, güey. Algo Toño. ¿Cómo te decía? No mames. Ven, aquí está tú. No, ¿por qué? No, porque sí. Ay. Ay, dulce. Perdón, no encontré el sí. Bueno, no, no, no. Como la obra, güey. Ya, 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 ya. Este, no, sí. Y luego, total, güey, este, pues eso es lo que hacía el cabrón. Yo me cansé de, de, de la situación esa. Y yo dije, va, va la mía, o sea. Ya no tenemos galletas. Ya, ya. Ya sabía yo que me había puesto el cuerno, dije, pues va la mía y en mi casa y en mi cama. En tu cancha y con tu gente, perro. Y con tu amigo. Ajá, exacto. Ahí por si estás pensando, sí, o un amigo que hace mucho ejercicio, bueno, ya te di al tipo. Y este. Pero el hombre, güey, hasta. Estaba bueno y la chinga. Y dije. Bueno, ni modo, ya se me fue. Este. Y, y ya, güey, pero al chile, el vato estaba bien sabroso, estaba bien bonito. ¿Y por qué no te gustó? Porque fíjate que yo sí lo quería perrear. ¿A quién? Al infiel. Al infiel, al Toño. Desgraciado, al Toño. Yo lo quería mucho. Mira. Y este, y, y, y lo estaba haciendo, pero lo está haciendo con culpabilidad. No, no, hermana. Es que mira, cuando uno va a cambiar de pelado. No lo disfrutaste. Y todavía estás enamorada. Lo mejor que puedes, no, no, lo mejor que puedes hacer es conseguirte un vato que se llama igual. Sí. O sea, porque Toño mata a Toño, se cancela y queda en cero la ecuación. Ay, pendeja, güey, me busqué otro que se llamaba Ángel. No, no, Toño. O sea, uno agarre los nombres, güey, así. Ay, ya dije el nombre. Ay, güey, nos dio la pena. No, güey, no. Entonces la cagué y me hubiera gustado. Sí. Es matemática pura. O sea, el signo igual se cancela y hace cuenta que no pasó nada. Ya está. ¿Listo? No, pues por eso me apendejé. Qué pendeja soy al chile. Mira, esta está bien calladita, güey. Esta no quiere decir nada. O sea, y le cae en corte porque tiene mucho que escupir, güey. Es la que más tiene que escupir. Oye, Valeria, por cierto, ¿tú qué onda, güey? Y nos vemos en el próximo canal. Y tú no le mandamos un abrazo. Ya tenemos cinco minutos, comadre. Dale, Vichito, diez. No, bueno, diez, papá. Ok, a mí una vez me pusieron el cuerno. Muy feo. A ver, a ver. No, ya sueltala, comadre. ¿Qué? ¿Tu experiencia? Cuéntate a ver que me pusieron a mí el cuerno. Ajá. ¿A ti? Ajá, ok. ¿Y luego? Ajá. No te creo, güey. Yo no sé por qué. ¿Y por qué? A ti. Vamos a contarlo a ti. ¿A ti? O sea, güey. No te he dado un cato. No, fíjate. Hace mucho que pusieron el cuerno. Esto va a ser bien cortito. Porque no está tan... O sea, sí está padre, pero... Güey, realmente me... Pero no quieres dar detalles. Dilo. No, es que la buena viene después. Yo nada más quiero contar aquí algo leve. A ver. Una vez a mí me pusieron el cuerno hace mucho. Con de esos novios primerizos, ¿verdad? Ajá. Fui a la casa de él porque según se sentía muy mal. Que estoy enfermo y no sé qué. Pues voy llegando. No me quiso pasar a su cuarto, güey. O sea, normalmente era como que pues vamos a subirnos, estamos ahí un rato, no sé. O sea, le llevaste caldito de polla a tú toda pendeja. Sí, güey. Literal, güey. Así de que, oye, amor, ¿cómo te sientes? Mira, te traigo esto. Este... No me quiso pasar. Aquí, espérame en la sala porque me siento bien mal. Y voy a ir arriba. ¿Y nomás trajiste una cuchara? Güey, ya sé. Ya sé. Un caldo. No, güey. Como yo iba con un amigo gay que me iba acompañando para... Pues sí, realmente. El típico amigo gay. No, sí. Que todas tenemos. No, pero sí era gay. Ella no era... No era gay. Sí era gay. Pero a lo que voy es que como él estaba conmigo, yo dije, bueno, me quedo con él aquí abajo en la sala para no... Sí, para no dejarlo solo. En ese momento mi cabeza no dijo, qué raro, ¿por qué no quiere que te subas o algo? Pues no estaba la ex ahí arriba. ¡Ay, no! ¡Ay, maldito perro! Güey. O sea, pasan 5 o 10 minutos y me manda una amiga un screen de que ella había cambiado su foto de perfil y se ve el cuarto de él. ¡No! Hace... O sea, literal el momento en el que yo llegué a haber dicho, la vieja, lo voy a hacer para que ésta se dé cuenta o no sé. Va, que se dé cuenta con esto de aquí. Entonces mi amiga me manda el screen y las amigas de ella comentándole, pues, ¿en dónde estás? Ja, 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 diviértete, todavía burlándose, güey. Entonces yo veo eso y yo... Una culerita. Bye. Dije, o sea, uno, dije, ni voy a hacer pedo. Dije, ni me voy a pelear. O sea, luego nos vemos. Adiós, amor. Ya me tengo que ir. Chao. Él se quedó ahí y yo me fui, güey. Claro que obviamente, como Yari, dije, a ver, yo voy a planear mi venganza. ¡Claro! Bien y bonita. ¡Claro bien! ¡Vas a ver un set! ¡Vas a ver un set! ¡Vas a ver un set! ¡Vas a ver un saludo! ¡Vas a ver un saludo! ¡Ay! ¡Un saludito! ¡Ade, Vanilla! ¡Ay, oye! No, güey, porque después sí tuvimos nuestros encuentros y después ya este... ¡Sexualidad! ¡No, no, güey! No, o sea, con ella fue el Sancho. Yo se hubiera conocido bien. Sino que... ¡Ay! Estamos lavando. Sí tuvimos problemillas, pero luego fue como que lo hablamos y de que, ay, güey, pues... pues X, ¿verdad? El guatoral que no vale madre. Pero yo creo que esa fue la más tensa en aquello. He dicho, güey, estaba arriba. O sea... A ver, espérate. Pero, ¿tú qué hiciste? Es que no quiero decir nada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Había sido bien culada. No, ¿qué hiciste? No, no, güey. Es que, o sea, ahora yo soy... Me van a poder la matar viejitas, güey. ¡No! Es que... No, porque... No, güey, no. No por eso, sino que me voy a ver bien acá. O sea, no quiero decir lo que pasó. Bueno, la prima de una amiga. La prima de una amiga. La prima de una amiga se la topó mucho después. Ajá, ajá. Y ella, la otra fue la que hizo el pedo, ¿verdad? Ay, que tú te quedas muy arcal, que no sé qué. Y yo, pues, vengase. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La amiga, la amiga. La amiga, la amiga. La amiga, la amiga. Dicen que se hizo un chongo. Se quitó las arracadas, güey. Dicen, dicen. A mí me platicaron. Se puso los guantes. Se agarró la manopla. ¡Ja, ja, ja! Güey, no, entonces fue... O sea, fue una pelea muy épica entre ellas, que pasó ahí y, como te digo, o sea... O sea, chingazos. Sí, literal. Ok, ¿quién ganó? Tu amiga. Mi amiga. ¡Ja, ja, ja! La amiga, bravo. Porque, o sea, hay un video muy bueno. ¡Ah, video! No, yo quiero video. Circula en redes sociales. La azotan en el piso, entonces... ¿Dónde podemos encontrar el video de tu amiga? Al rato les pasó la cuenta. Se venden OnlyFans. Esos son los mejores chismes, los que tienen evidencia. Exactamente. Entonces, o sea, ahorita ya lo... Por eso te digo ya, es como que ya no lo volvería a hacer. De hecho, de hecho, postproducción me... A ver, espérame. Me está comentando que ya encontraron el video. Correndo las opciones. Lo vamos a pasar. A ver. ¿Sí? Ok, ok. Vamos a... Ok. En un minuto la pasamos. Ok, muy bien. Entonces, esperen el video de la amiga. Pero sí, güey. Entonces fue como que... Es como te digo, ahorita ya no volvería... Ya no lo volverías a hacer. No volvería... Mi amiga no volvería a pasar una... No. Ah, ahí sí. ¿Por qué no, güey? Qué buena salud, ¿no? Ay, yo sí. Ay, yo sí. Pero, güey, yo creo que sí me queda mucho el hecho de decir, güey, está, güey. O sea, me sorprendo porque en el momento... El sí mismo de la persona. Es una de que estaban ahí los dos y otra me sorprendió que yo me mantuve, güey. El autocontrol. Porque yo soy así de que... O sea, me mantuve en ese momento y dije, a ver, bye. Sí. Porque dije, no, ni me conviene hacer pedo. Estoy en su casa. Obviamente no me va a defender a mí. Exacto. Porque la que tiene ahí arriba es a otra. Exacto. Dije, así que aquí no te conviene hacer pedo. Tú, muy inteligente. Entonces, ya mejor adiós, amor, ya me voy. Descansa. Espero que te recuperes. Nos vemos luego. Que aproveches el caldo. Te puse así a nuevo el caldo. Pero... No, nada más. No, nada más. Esa fue la verdad. Ay, güey, pero es que no quiero decir porque... ¿Qué? La novia y el hermano era mi amiga. Pero, bueno. El hermano también tuvo que este... Entró el relevo. Entró el relevo, güey. Chacarada. Dije, bueno, a ver. No, nada más. Mi venganza va a ser con una vieja. Obviamente, pues, tú tienes un hermano que debes de compartir. Se ríe. Y, pues, bueno. No, en ese día, pero apliqué la misma. Un día nos fuimos de fiesta a la quinta de una amiga. Mi novio estaba abajo en la alberca porque lo perdoné, ¿verdad? O sea, él me... Él me dijo, yo te quiero a ti, yo no la quiero a ella, shalalala. X, lo perdoné. Ok. Pero ella me trae el caldito. Pero ella se queda conmigo cuando estoy enfermo, no me trae el caldo. Así, verdad. No, güey, me refiero a que la dejó a ella y se quedó conmigo. No, ya. Entonces, un día, en una quinta... Volvamos, entonces. Nos vamos. Él andaba en la alberca y yo estaba jugando billar con su hermano. Y te equivocaste de palo. Te equivocaste de palo. Te equivocaste de palo. Me confundí, no sé qué pasó. Y, pues, las cosas se dieron ahí bien a gusto. Mientras él estaba en la alberca, pues, yo estaba muy entretenida con su hermano. Les mando un saludo a los dos. Ay, cosita, hermanito. Y, güey, pues, no sé si ellos... No sé si él supo, pero... Pues, creo que ya se va a enterar, hermana, la verdad. Se va a enterar. Digo, si lo ven, deben saber quién y todo eso. Les mando un saludo a los dos. Oye, pero la verdad es que, mira, ya dimos un chorro de tips y un chorro de información y todo. Pero si quieres saber más del tema, si quieres instruirte, tienes que ir a la masterclass que vamos a dar el próximo primero de marzo. Primero, 8 y 15 de marzo en el Teatro Versalles. No te pierdas la puesta en escena de Cuernos y Mentiras. Entre Cuernos y Mentiras. Entre Cuernos y Mentiras. Ahí puedes adquirir tus boletos en Arematique directamente o en la taquilla del Teatro Versalles. ¿Hay promoción de preventa? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Hay promoción de preventa antes del 16 de febrero! ¿Para qué? ¡Cenos! 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 ¡Acaban los boletos! ¡Ay, yo! ¡Ahorita ya se está viniendo! ¡Ahorita me lanzo por mis boletos! Ahorita pueden aprovechar porque tenemos la promoción de preventa de los boletos en general 2 por 500 o en VIP están en 300 pesos cada boleto. Entonces, láncense de una vez para que... y puedes comprar para cualquiera de las tres funciones. Es que yo soy de la de enseñanza. ¡Ah, voy bien! Una vez así, una vez así de enseñanza. No nada más vas a ir a ver una obra. Esto es inversión. ¡Inversión! Sí. Porque tú ibas a saber todas las tácticas que usan los malditos infieles. Y también te vas a aprender cómo puedes ocultar si acaso tú eres la que pone el cuerno, hermana. Oye, a mí una amiga me platicó de... ¡Ay, quiero platicar! Oye, espérame, déjame hacer un pequeño paréntesis. Pero también estás... Si estás del otro lado, en el que tú eres parte... No, no, no. En el que tú sí eres parte porque yo me cansé de que me pusiera el cuerno y lo voy a... Y dije, bueno, voy a unicar para el otro lado. Y ahora yo soy... La amante. Bueno, oye, no soy porque ya no lo he visto. Pero ya después... Ahora y después ya me convertí en la amante. Oye, de repente se siente feíto, güey. O sea, se siente feíto que no te lo compartan los domingos. ¡Ay, güey! ¡Ay, en Navidad, güey! ¡En Navidad, güey! ¡Micha es envidiosa! O sea... Yo se acepto... Yo se acepto que esté con ella, güey. Pero vamos a ponernos de acuerdo. Porque ella no puede aceptar que esté también conmigo. O sea, ella debería de agradecerme porque yo le estoy dando clases. Cuando se bajó, comadre, agradeceme. Fue por mí. Si llega de buen humor, es por mí. Tu valí, güey, yo le daba. Es que, ¿sabes una cosa? Que un hombre tenga amantes, dos. Justificación, obviamente. Pero a veces sirve, güey, para el matrimonio. Fortalece las relaciones maritales. Porque el marido... Porque se sienten culpables. No, el marido... Siempre se siente culpable, entonces a la esposa la va a tratar súper bien y le va a llegar con regalitos y todo. Otra. A la amante es a la que le cuentan todas las broncas. O sea, ya se los mandamos bien terapeaditos y bien sin pedos. No, pero no hay problema. O sea, hermana, si tú vas a ser amante de mi vato, nada más avísame. O sea, porque también hay que compartir los gastos, güey. O sea, viene su cumpleaños y ahí estoy yo como pendeja planeando la pinche fiesta, pues tú también. Aporta para la quinta. Aporta para el pastel. El regalo. ¿Quieres ir? Yo me salgo dos horas. Y entras tú. Y entras tú. O sea, te llevo. Me llevas al vato que tú te andas llevando. Hicemos intercambio. Y me lo llevo yo un rato, lo entretengo, güey. Colaboración, colaboración. O a tu hijo, si es que acaso... Si acaso ya los cuido, güey. No, espérame. Espera, les voy a decir algo muy importante. ¿Todavía tenemos tiempo? Ya nos vamos. Sí, como no te daba. Va. Bueno, tips que usaba por decir un vato casado que andaba conmigo, güey, para engañar a la esposa y que no... Porque yo era buena amante. Yo nunca fui, le di... Ay, yo... Nunca le dejé pegos en la camisa. No, güey, que se iba a andar poniendo gorra. Ay, no. Bueno, una vez... Qué vergüenza, eh. Qué vergüenza, güey. Qué vergüenza, güey. Y eso no. No, no, no. Todo discreto. La esposa lo traía con GPS, güey. Con GPS para que vean que aunque le pongan GPS como que eran los vatos y son cabrones, se van a alargar. Puedes dejar el celular ahí y te vas. No, porque le llamaban. No podía ser en el mismo lugar. Nosotros nos veíamos en un motel que está al lado de un banco. Entonces... Estoy en el banco. Estoy en el banco, mi amor. Y ahí... Ay, es que hay mucha fila. Ya. Estoy en la fila. Hay una colota. Hay una colota. Hay una pinche colota en la fila del banco. Que ir a pinche colota. Así que la estaba... ¿Y por qué estás corriendo en chanclas? ¿Y por qué? ¿Por qué te escuchas tan agitado? No. Este se va a jubilar el gerente. Están aplaudiendo. Acaban de este... No, que le pongan el cuerno a una escritora, pendejoso. Al chile, la verdad. Ni a una influencer, porque luego los llamamos. No, no, no. A lo menos, por ejemplo, si yo iba a tener novio, aguas, perro. Desgraciado, infeliz. Hazle un zoom a la cara dulce para que... Aguas. Porque aparte de hacerte garra con estos brazos, que te pueden abrir... No, aparte de hacerte garras, ve. O sea, no sabes la que va a matar. Ay, no, no siento. No, no. Por eso estoy sola, ahora. Güey. Todos viendo un video así. Yo tengo una duda. Si uno engaña a su pareja por dinero, es sin fin, fidelidad o es negocio. No, es negocio. ¿Verdad que sí? ¿Y por amor? O sea, yo... Y si no lo besas en la boca, no cuenta. Así es. Güey. Entonces, para decirle amor, voy a trabajar, ya vengo. Yo y mi hermosa... Voy a una junta de negocios a comer. Voy a hacer un programa. Voy a comer con mi amiga y regresas con hambre, ve. Ya sé. No, pero me he hecho marcar. No me he hecho marcar porque voy a estar en junta. Ahí no puedo. De ombligos. No entra, no entra la vez. No hay recesión. No entra. No entra. Espérame. Ya entró. Ya entró. Ahorita te aviso. Ya entró la llamada. Ah, ok. Oigan. No, está bien padre la plática ahorita. Como siempre y como todos los programas... Ya se acabó la plática. Vamos a seguir el desmadre, pero ustedes no. A ver, se chingaron. Pero siguen las redes sociales y ahí pueden ver el desmadre. En posterior. Váyanse a otro capítulo. Váyanse a ver si nos extrañan. No hay problema. Hay de todo. Correcto. Y próximamente ya la producción ya me dio luz verde. Y como quiero consentir a mis amigas. Ya vamos a tener un muchachito aquí que nos va a estar sirviendo el catering. Eso me interesa, hermana. ¿Cuándo es el próximo programa? Próximo escuela. Ay, o sea, ¿y hoy no lo traje a mí? No, comadre, pero puedes venir las veces que tú quieras. Ah, bueno. Las veces que tú quieras, estás invitadísima. Pero va a ser un enano, es lo que no han dicho. El medio de otro. Disculpenme, pero hay enanos bien pitudos. Va a traer la charola en la cabeza, güey, güey. Gracias. O sea, te íbamos a agarrar así los aperitivos en su cabeza. Ah, medio metro. El paso, la chaquetita. Ay, ya me lo están consiguiendo. Va a salir debajo de la mesa. Ya. Oye, así, güey, yo de que... Ay, ¿me estás bien? Ay, medio metro. ¿Metro y medio? ¿O cómo era? ¿O cómo era? Adentro, en medio. ¿Ya no nos dan de tomar? Ya no nos dan de tomar. ¿Ya no nos dan de tomar? Bueno, así de siempre la machaca. Pero bueno, Yare, tus redes sociales, comadre. A mí me encuentras en Facebook como Yare Garza La Negra. En cualquier red social como Yare Sillón bajoca 87. No se te olvide que ya están disponibles los boletos. Primero, 8 y 15 de marzo, en el Teatro Versalles, a las 9 de la noche, entre cuernos y mentiras. Cómpralos en preventa en Arema Ticket. Ahí vamos a andar todas. Sí, todas. Vale, tus redes sociales. Yo estoy como V, R, X, M, Z en Instagram y en TikTok. HSBC. ¿Eh? HSBC, L, X, M, Z. A ver, otra vez. Lo voy a cambiar ya. ¿V? V. X. R. No, X. R. 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 M. Z. 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 Esa no porque me regaña. V, R, X, M, Z en Instagram y en TikTok. Y en Facebook estoy como Valeria Ramírez. Eso. Eso. La roja. La roja. Y la más chingona, Yare. Es un chistecillo de la obra, pero ya tienen que ir a verla. La verdad, sí. Si quieren entenderlo. Si quieren captar todas las indirectas que estuvimos aquí diciendo, son pistas de la obra. Bueno, mis redes sociales me encuentran en todas, menos en Lonely, chingado, pero ya merito. Ya merito. En Facebook, TikTok y Insta, como Elsa Olguín, así todo pegado. Elsa Olguín, ahí la pueden encontrar. Todo pegado. Y este primero, 8 y 15 de marzo, en la obra Entre Cuernos y Mentiros también me van a encontrar. Es un show cómico, mágico, musical. En medio dramática y para que tú, ahora sí te des cuenta quién es la amante. Pues también me pueden encontrar como DulceWally.oficial, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Only, en... En Reforma Parada. No, ahí no, como de todavía no. Este, ahí me pueden encontrar todas mis redes sociales con el nombre de DulceWally y nos vemos la próxima semana en un programa más de Machaca de Cabrón. Machaca de Cabrón. ¡Bien! ¡Bien! ¡Salud! ¡Saludete! Por las infidelidades y por los infieles. Y por lo que no. Y por las que vamos a seguir haciendo. Por los que se fueron y por los que vienen. Por los que se vienen. ¡Ah! Oye, pero ¿cómo estuvo eso que le pegaste? A ver, pues... Sí, a ver, ya, 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 ya. ¡Bien! 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 ¡Bien!